Dicen que la ansiedad es no esperar el futuro y que la depresión es no soltar el pasado Yo tengo las dos, y acá me ves cantando Yo tengo las dos, será por eso que canto Con este poco que yo tengo amor, para que yo tengo amor Ay, te creo en la canción, como se quiere la primera vez Ay, te creo en la canción, como se quiere la primera vez